Vamos a dedicar ese tema muy en especial para mi jefecito Muy en especial para papá y mi buen amigo Eric de mi canal El Gory Lleva por nombre el aguacatero La Bola El pelotero La Bola Oye mi grande compláceme esa que dice El pelotero La Bola Vamos a bailar y agarrar pareja El pelotero La Bola Venga el pelotero La Bola para ti Y que todo el mundo agarre pareja El pelotero La Bola Venga vamos a bailar Si es que la Bola Vamos a gozar Montito, 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 Montito Y que todo el mundo baila el pelotero La Bola Por mi canal Marquito Y Vanessa Venga el pelotero La Bola para ti Y este tema nació con el güero Y el emigrante Venga Del pelotero La Bola para ti Vamos a bailar Montito, 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 Montito Oye que sabor Tienes los pelotero que se pare en la Bola Y toda la banda de Yeta Gris Imagínense la veinticinco, Reyes no hay sin verio Que se van a tener tres veces El pelotero y el arque latino Mortillo, Contito, Montito, 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 Montito y Montito Bala, 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 bichonero con la manito Bala, bala, bale, bale, si hay una bolita Bala, 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 bolita con la primera Bala, 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 bolita con la segunda Eso rola pa' que lo baile la voz En mi famosa, gaby y mi gente desde San Andrés Bala, 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 bala A mi hermano, salete y la famosa La famosa mil pasos y toda mi gente linda que no se compa Pero bueno, pero de la ropa soy yo Como suena mi rubita de la ropa soy yo Bailaba en mi rubita de la ropa soy yo Pero bueno, ven a bailar de la ropa soy yo Bailaba en mi rubita de la ropa soy yo Que sigue la bola, tranquila, tranquila Sigue, sigue la bola, tranquila, tranquila Se va, se va la bola, tranquila, tranquila Bailaba en mi rubita, tranquila Que se pare la bola, tranquila, tranquila Que se vuelva a parar, que se pare otra vez Que se pare tres veces Abanico, abanico, abanico Abaniquito de allá Mira, mira, me abanico Abaniquito de allá Sopla bien, abaniquito Abaniquito de allá Bailaba en mi rubita de la ropa soy yo Bailaba en mi rubita de la ropa soy yo Que se vuelva a parar, tranquila, 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 tranquila Ay, 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 que sigue la bola Mati, mati, mat, bonita por la primera Mati, mati, mat, bonita por la segunda Mati, mati, mat, guarda mi gente ron Mati, mati, mat, que separe la bola Mati, mati, mat, rumbero, rumbero, rumbero En la rumpa soy yo ¿Cómo suena mi rumpita? En la rumpa soy yo Baila, baila, mi rumpita En la rumpa soy yo Bueno, bueno, ven a bailar En la rumpa soy yo Baila bien, mi rumpita En la rumpa soy yo Mati, mat, que separe la bola Mati, mat, que separe la bola Mati, mat, rumbero, 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 rumber Dicen Rap Rap Si Man Si Si What other thing Como suena mi rompita en la rompa soy yo Baila, baila mi rompita en la rompa soy yo Pero bueno, ven a bailar en la rompa soy yo Baita bien, baila en la rompa soy yo Que sigue la bola, baila, baila Mándale que esa brosa no la cree, dedicamos Pelotero a la bola, muy inesencial A la gente linda que bueno pues está presente con nosotros el día de hoy